Vamos a pasar entonces a votar por la extensión del cordón sanitario en el centro de San Salvador, en Estén a Favor. Este 21 de abril, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y otras autoridades municipales hablaron sobre la expansión del cordón sanitario en la capital. Siete días que iniciarían el día de mañana a las seis de la mañana y que terminarían el 28 de abril. El edil capitalino y personal de la comuna aseguraron que la implementación de las nuevas medidas sanitarias han brindado resultados positivos. Fue un éxito por cada una de las actividades que se desarrollan adentro. ¿Qué logramos con esto? No solo controlar la afluencia de personas que se desplazan dentro del cordón sanitario, sino también desinfectar vehículos y personas que ingresaron al cordón sanitario. En la misma conferencia de prensa, Mason aclaró que la información que se había brindado sobre que personal del CAM había sido contagiado con COVID-19 era falsa. Y lamentamos varias cosas. En primer lugar, que en medio de una emergencia, en medio de esta pandemia, se dediquen a fabricar noticias falsas. En segundo lugar, a que esa información se trata de temas sumamente sensitivos, que van, tal vez, orientados no solo a dañar nuestra gestión, pero sino también tienen repercusiones al generar pánico en nuestra población en medio de esta situación tan dura y difícil que está agobiando a los salvadoreños. La máxima autoridad edilicia no descartó que se llegue a una sanción como despidos para aquellas personas que divulgaron dicha información. Con respecto al cordón sanitario, las autoridades municipales alegaron que dichas medidas aprobadas podrían prorrogarse por más tiempo. Este fue un informe para la prensagrafica.com Gracias. 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 Gracias.